...un camino de empresario, pero tienes otro camino al mismo tiempo, que es el camino de la política. Exacto. Y tu vocación por la política, si lo entiendo bien, empieza con Luis Carlos Galón. Exacto. Cuando estoy en el colegio distrital, en Santiago Pérez, yo vivo muy cerquita del Policarpa Salavarrieta, que es un barrio que se instaló ahí a través de una invasión del Partido Comunista en los tiempos, no me acuerdo, fue en los 50, y ahí funciona la JUCO. Entonces a mí me hacen muchos lances para que me meta la JUCO, pero por alguna razón, yo no me acuerdo por qué, nunca fui, y había otros compañeros que estaban trabajando con el nuevo liberalismo en la juventud de Luis Carlos Galán. Entonces yo opté por el camino del nuevo liberalismo y me pegué del discurso de Luis Carlos Galán para decir que en ese momento era disruptor, no tanto como el de Petro, el de él era más un discurso contra el narcotráfico. El primer contacto que yo tuve con Gustavo Petro se dio por allá a finales de 2016. En ese momento acababa de ser destituido por 20 años por el procurador Ordóñez. Lo acababan de multar con 200 mil millones de pesos, en ese momento 80 millones de dólares de la época, por haberle bajado el pasaje a los pobres que montan en Transmilenio. Le acababan de congelar el sueldo, le metieron toda la artillería, la prensa, los organismos de control, la clase política, lo hicieron triza, lo hicieron naco. Entonces yo le escribí a Gustavo, este mensaje que yo nunca lo he publicado, lo voy a dejar acá para que ustedes vean el testimonio. Donde yo le escribo en ese mensaje interno, le digo que me duele lo que le está pasando, que yo le ofrezco desinteresadamente una suma de dinero para que resuelva problemas cotidianos, no era una gran cantidad tampoco. A jueves, aparte de aceptar su derrota, ¿qué ha hecho usted? ¿A qué se va a dedicar? ¿Ya lo llamó Carlos Fernando? ¿Ya le dijo venga para acá o no? Sí, él me llamó ayer, pero yo no le pasé todavía porque estaba, le dije que me marcaran más tarde, pero no me marcó. Ah, es que está difícil. Sí, es que yo casi no uso el teléfono, yo trato de, yo por ejemplo lo pongo en silencio y me pongo a escribir y a las cinco horas miro a ver quién ha llamado, porque es que si no uno vuelve esclavo de este aparato. Yo qué hice, el lunes me reuní con la gerente para preguntarle cómo quedábamos de cuentas, porque toda mi campaña financió con un préstamo, y es posible que el préstamo no nos alcance, digamos los votos no nos alcancen para cubrir el préstamo, entonces estamos ahí tras de mirar a ver cómo pagamos eso. Hay algo más. El problema más grande que tenemos en Bogotá, que es un problema nacional, es la mentalidad, es de cultura. Nos enseñaron a pensar en pequeño, nos enseñaron a pensar, o sea, a burlarnos de aquellas personas que proponen cambios grandes para esta sociedad, porque todo nos parece imposible. Entonces yo, de repente, cuando algún, bueno, no quería hablar de Petro, pero cuando Petro propone un tren de Buenaventura Barranquilla, todo el país sale a burlarse, que es imposible, que eso no se puede. Cuando hace 150 años ya estábamos haciendo trenes y más largos, desde la costa hasta Girardot, bueno, Bogotá y después Girardot. Entonces hay que hacer un cambio de mentalidad, creer. Primero que todo creer en nosotros mismos, creer en quien depositamos su voto, y creer que podemos cambiar las cosas. Entonces yo he visto que hay ciudades con menos ingresos. Yo he podido recorrer esas tres grandes capitales del mundo y enterarme cómo funcionan sobre todos sus sistemas de movilidad. Y obviamente todos están basados en el metro. Son ciudades que tienen 16, 20, 20 y pico de líneas, y ustedes ya suponen el atraso que tenemos cuando no hemos podido ni siquiera hacer una sola. Lo segundo es que en esas tres ciudades el 90% de los trenes son subterráneos. Y es mentira que el de París sea elevado. Hay tramos elevados, ni siquiera líneas, porque dicen la línea 6. No, no es elevada la línea 6, ni la 8. Son tramos de esas líneas que se elevan por varias razones. La primera, ya debajo de esas líneas pasan trenes subterráneos. Por ejemplo, en la línea 8, no me acuerdo el nombre del paradero, por allá estaba. Ahí el tramo es elevado, pero por debajo ya pasan dos trenes subterráneos. ¿De 1 a 10 qué puntuación le das? ¿A Claudia? Por ahí cuatro, más o menos. Cuatro porque hizo algo muy bueno por el cuidado de las mujeres. Las mujeres cuidadoras, que son esas señoras a las que condenamos a cuidar los hijos, a cuidar la casa, a cuidar a los ancianos, y nunca les dimos la oportunidad de tener una independencia económica. Ella hizo unas cosas muy buenas que llaman las manzanas del cuidado. Ahora que ha salido todo esto de las coimas y la corrupción en el metro, ¿tú crees que ella es corrupta? Pues no sé si corrupta, pero ¿tú crees que ella tenga algo que ver con eso? ¿Tú tienes ese concepto de Claudia López? A mí me parece que es muy seria la acusación. Yo no me atrevería a decir que sí pasó, pero es muy, digamos, el modo y la circunstancia, que es una interceptación ilegal, una interceptación legal, donde el que está hablando no sabe, que lo está escuchando la fiscalía, lo pronuncia en varias llamadas. Entonces me parece muy delicado. Mejor dicho, ¿no pones las manos en el fuego por ella? No, no. Oye, en este momento, con tanto escándalo y tanta cosa, que no me voy a meter en eso, pero la pregunta es, ¿tú crees que en este momento Petro suma o resta a tu campaña? Obviamente cuando uno, en mi caso, desde la renuncia, pues tuve una liberación, como despegarse de muchos compromisos. Cuando yo antes de ser congresista era muy crítico de los congresistas y criticaba mucho el salario, por ejemplo. Pero estando uno ahí, se da cuenta que se requiere dedicación exclusiva, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y por eso yo nunca, a partir de estar en este lugar, no seguí criticando eso, sino que nuestra tarea era para que los salarios más bajos se empiezan a equilibrar un poco, a cortar esa brecha. O sea, pero realmente quienes asumimos con responsabilidad la tarea de ser buenos congresistas, tenemos que gastar mucha energía, mucho tiempo para desarrollar esa labor. Exsenador, a partir de hoy inicia un nuevo periodo legislativo y partiendo de esa experiencia que usted tuvo allí en el Congreso de la República, en donde la democracia se vive y se siente, como lo he dicho en esta tarde. La persona pues tiene que hablar inglés, porque de allá estoy hablando es en Colombia. Si yo digo en Colombia, una persona hablando inglés ya tiene dos idiomas. El de Estados Unidos tiene uno, y conozco perfectamente su drama delincuencial. Lo que yo estoy diciendo, porque es una experiencia que he vivido y que conozco, es que quienes saben inglés en Colombia, es decir, tienen un segundo idioma, tienen más oportunidades laborales, es casi que el 100% más de oportunidades laborales que otra persona. Y obviamente habrá excepciones, habrá quien salga, a pesar de saber inglés, a ser de las suyas. Pero por lo regular, la experiencia que dice, que una persona en un país como Colombia, con un segundo idioma, muy distinto a que el atracador de Estados Unidos hable inglés, porque pues es su lengua nativa, pues va a tener más posibilidades laborales, y la delincuencia pasa por eso, por la falta de oportunidades laborales. Una de las causas, no voy a decir todas. Entonces, miren la diferencia. También hablé de las medidas de corto plazo, eso lo dije ayer en Noticias Caracol, y lo he dicho en otros ámbitos, incluido en la rueda de prensa. Y les dije, hablé con el general Salamanca directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!